La vez pasada en que había tres puntos que había puesto acá. Encontré la ecuación del plano que contiene tres puntos. Aquí había puesto tres puntos en los cuales no se podía resolver el sistema de ecuaciones. Entonces eso significaba que los puntos eran colineales. Por lo menos había algún error. Por eso es que hemos cambiado. Y aquí tengo tres puntos. La ecuación general del plano como ustedes ven es esta. ¿Qué es lo que hacemos? Cada punto aquí en el punto P0 reemplazo X menos 4, Y igual a 6, Z igual a 3 en la ecuación del plano y formo la ecuación 1. Tomo el otro punto, lo reemplazo en la ecuación del plano y tengo en la ecuación general del plano y tengo la otra ecuación. Tomo el otro punto P2 cuando X vale 4, Y vale 0 y Z vale 1 y reemplazo en la ecuación. Entonces en la ecuación general del plano. Entonces yo tengo tres ecuaciones, perdón, tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son A, B y C. A, B y C que tenemos que darla en función de K. Entonces, resuelvo de cualquier manera, porque hay muchas formas de cómo elegir un método de solución. Entonces acá yo trabajo la 1 con la 2, elimino A y despejo B. Elimino A y me queda B y C. De la 1 y la 3, también elimino A, fíjense aquí elimino A. Acá elimino A. Y me queda la función 4 y la función 5 en función de B y en función de C. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, voy a eliminar. Fíjense que esta 5 la multiplico por 3. A ver, tengo 9B, más 11C, más 3K. Esta la multiplico por 3, por menos 3, menos 9, menos 6, menos 3, igual a 0. Por lo tanto, se me va a ver. Y yo saco que C vale 0. Obtenido el valor de C, en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la 4 o en la 5, encuentro el valor de B. De la ecuación menos 4 más B, de la ecuación 1, yo puedo, como ya tengo el valor de B y tengo el valor de C, puedo encontrar el valor de A. Entonces, vamos a reemplazar A, B y C en la ecuación general del plano, que es la que está remarcada acá, en la ecuación general del plano. Y tengo esta ecuación. Bien, y lo que yo quiero explicarles es lo siguiente. Fíjense, tengo menos K sobre 4 por X, K sobre 3 por Y, más 0 por Z, más K es igual a 0. Yo, tranquila, en vez de multiplicarla por 12 menos K, yo lo podría haber multiplicado por 1 sobre K, porque a mí me interesa que K se vaya. Bien, porque la ecuación general del plano no está en función de K. Es decir, aquí tenemos, en vez de K, vamos a tener un número, un valor. Si lo divido entre K, entonces aquí me quedaría menos X sobre 4, menos Y sobre 3, más 0, más 1 es igual a 0. Esto se admite como la ecuación del plano. Es decir, esta ecuación de aquí prácticamente es la misma que acá y es la misma que la que está aquí resaltada. Sino simplemente que yo le estoy poniendo diferentes formas de presentación, nada más. ¿Qué tal si esta de aquí la multiplico por menos 12? Entonces sería 12 dividido entre 4 da 3. 3X. Aquí más 12 dividido entre 3 va a ser 4Y menos 12 igual a 0. Entonces fíjense que esta es la ecuación que yo tengo aquí. ¿No es? Bien, entonces tenemos diferentes presentaciones. Lo más importante que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente tratar de eliminar la variable K para obtener un valor real. ¿Cierto? Entonces eso ya lo puse ahí simplemente para que ustedes vean. Me podrían preguntar ¿Por qué ahí yo la multiplico siempre por K sobre 12? ¿Por qué? Entonces la multiplico por menos 12 sobre K tengo esta ecuación y esta es la ecuación del plano que estoy buscando que me permite encontrar la ecuación del plano que contiene a 3 puntos P0 P1 en los polineales. ¿Ya? Bien. Fíjense anteriormente nosotros habíamos dado la ecuación simétrica del plano ahí la ecuación simétrica del plano aquí igual tengo 3 puntos tengo aquí este punto tengo ese punto y tengo ese punto ¿Ya? Pero resulta que los 3 puntos no son cualquier punto del plano sino son puntos que están interceptando en los 3 ejes coordenados ¿Ya? En los 3 ejes coordenados entonces aquí vale A del origen hasta el punto B vale B del origen hasta Z hasta C vale C minúscula ¿Qué tal si damos un ejemplo acá? Aquí encontrar la ecuación del plano que contiene a los puntos fíjense aquí estoy dando el valor de A en este caso A vale 2 el valor de B de aquí hasta ahí vale 3 y del origen hasta aquí vale 5 por eso este C es 0,0,5 este punto B 0,3,0 y ese punto A es 2,0,0 ¿Ya? entonces yo tengo entonces yo tengo tres puntos A,D y C hago lo mismo si yo tengo la ecuación general del plano ¿Ya? yo voy a reemplazar el punto A el punto B y el punto C en la ecuación general del plano como ustedes ven aquí directamente yo tengo una ecuación que es 2A más K igual a 0 3B más K igual a 0 este me resulta 0 más 0 5C más K igual a 0 tengo 3 ecuaciones con 3 incómodos de la primera fíjense que yo puedo despejar A de la segunda puedo despejar directamente B y de la tercera ecuación ¿Ya? de esa ecuación aquí la tenemos yo puedo despejar C entonces ya tengo A, B y C despejados ¿Qué es lo que hacemos ahora? reemplazar en la ecuación general del plano ¿Ya? entonces yo voy a tener menos K medio por X menos K tercio por 10 menos K quinto por Z más K igual a 0 lo multiplico por menos 1 sobre K entonces al multiplicar por menos 1 sobre K aquí como ustedes ven me quedaría X medio Y tercio Z quinto menos 1 igual a 0 si ese 1 lo paso a multiplicar al otro miembro de la ecuación yo ya tengo esta ecuación del plano ¿Ya? que pasa por 3 puntos por los 3 puntos que cortan los 3 puntos que cortan los 3 puntos los 3 ejes coordenados fíjense fíjense que anteriormente yo le he dado esta ecuación ¿Ya? entonces fíjense X sobre A Y sobre B Z sobre C y es justamente lo que yo tengo ahí ¿Ya? Z sobre A que vale 2 Y sobre 3 y Z sobre 5 ¿No? entonces como ustedes ven esa ecuación del plano nace justamente de ahí ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entendió? Hola 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 ¿Hola? ¿Se entendió? Bien Ok Perfecto Bien fíjense luego vamos a hacer la ecuación normal del plano ¿Pero qué tengo como dato para la ecuación general normal del plano? Yo aquí tengo un plano ¿Bien? Como dato tengo un punto ¿Ya? Ese punto P0 que está ese punto P0 que es una ese punto P0 está contenido en el plano y por supuesto aquí tengo un punto genérico P ¿Bien? que quiere decir que me forma una recta esa recta que pasa por P0 y por P está contenida en el plano ¿Bien? Pero además tengo este esta distancia del origen a ese punto P ¿Ya? Es del origen hacia el plano tengo una distancia esa distancia vale Rho ¿Ya? Pero como ven Rho ya tengo una dirección por lo tanto yo puedo conseguir el valor de alfa beta y gamma ¿Ya? Entonces fíjense tengo coseno de alfa coseno de beta coseno de gamma porque ya tengo ese valor de Rho tengo esa dirección ¿No? Entonces la ecuación normal del plano va a ser X por coseno de de alfa Y por coseno de beta Z por coseno de gamma es igual a Rho ¿Ya? Y esa sería la ecuación normal del plano Bien ¿Se entendió eso? Bueno esa es otra forma de llamarla la ecuación Bien ahora como ustedes ven las ecuaciones del plano va a depender ¿Qué datos tengo? Si yo tengo este tres puntos si tengo tres puntos que pasan por los ordenados este si tengo un punto y la del plano y su normal los números directores su normal entonces tiene diferentes nombres ¿Ya? Muy bien Este aquí tenemos la ecuación de la recta en el espacio Igualmente que en el plano la recta en el espacio va a depender de los datos que tengo La ecuación general de la recta es cuando tengo dos planos como ustedes ven aquí el que está con amarillo que sería el plano uno y el plano dos este tengo sus ecuaciones de esos dos planos el plano amarillo y plano verde como ven se intersectan ¿Ya? pero yo no tengo yo sé que hay una recta ahí pero no tengo más luces ahí en esa recta ¿Qué tal si le dicen verifique que esta recta sea es paralela a esta otra recta ¿Ya? pero no no tengo que comparar porque cuando yo tengo el concepto de paralelismo yo digo sus números directores son proporcionales entonces lo mejor que yo puedo tener como datos son un punto de la recta o sus números directores o dos puntos de la recta ¿Ya? Aquí yo sé que hay una recta por ejemplo no siempre el plano va a estar así ¿No ven? ¿No ven? Fíjense aquí tengo dos planos ¿Dónde se intersectan esos dos planos? Esos dos planos se van a intersectar ahí ¿Ya? Y esa es la recta de intersección de esos dos planos Yo tengo este plano amarillo tengo este plano verde ¿Ya? Y como ustedes ven ahí este esa intersección está con la recta L que está con rojo ¿Ya? Pero para que se vea mejor yo lo pongo ahí así como está allá ¿Ya? Bien esa sería la ecuación general de la recta aquí aquí yo voy a ver de que tengo una ecuación simétrica de la recta la ecuación simétrica de la recta ¿Qué tengo como dato? Tengo un punto de la recta y tengo los números directores ¿Ya? este aquí lo que están con rojo como ustedes ven es el punto y los números directores están en el denominador ¿Ya? Muy bien a eso se le llama ecuación simétrica de la recta ecuación cartesiana de la recta ¿Qué tengo como dato? dos puntos de la recta tengo el punto P0 y tengo el punto P1 como ustedes ven eso que está ahí con verdecito son las coordenadas de los puntos entonces yo armo ahí la ecuación cartesiana de la recta aquí le he puesto un ejemplo tengo dos puntos pero ya no están en el espacio están en el plano ustedes saben que es lo mismo ¿Cierto? entonces tengo 2 4 4 7 entonces como yo planteo la ecuación este la ecuación cartesiana de la recta X menos 2 fíjense X menos 2 dividido entre 4 menos 2 luego tengo Y menos 4 dividido entre 4 entre 7 menos 4 que es lo que me está diciendo acá la ecuación cartesiana de la recta ¿Ya? ya tengo planteado ahí ¿Cierto? Ya yo tengo planteado entonces como ustedes ven este 2 pasa a multiplicar este 3 pasa a multiplicar y luego yo lo hago lineal que como ustedes ven yo estoy obteniendo una ecuación de la recta pero el planteamiento para mí es este ¿Ya? si yo la presento así o la presento si yo la presento así o la presento así viene a ser exactamente lo mismo en la misma recta bien ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Hola? Sí, ingeniero se va entendiendo bien yo ahora voy a tener la ecuación cartesiana de la recta que tengo como dato los ángulos directores y un punto de la recta entonces la ecuación paramétrica es la ecuación que está este escrita según X según Y según Z pero con respecto al parámetro T ¿Ya? con respecto al parámetro T entonces tengo X igual a X1 que es el punto más T por el coseno de alfa Y igual a Y1 más T por el coseno de beta Z igual a Z1 por el coseno de gamma ¿Ya? Bien que sí si yo tengo alfabeto y gamma yo también puedo encontrar los números directores de esa recta entonces si yo tengo los números directores de la recta y tengo un punto también yo la puedo expresar en forma paramétrica sería X igual a X1 por A por T B igual a Y1 por Y igual a Y1 por BT prácticamente A, B y C en este caso vienen a ser los cosenos directores ¿Ya? Bien entonces esa es una ecuación en forma paramétrica está según el parámetro T entonces tengo A, B, C, B cuatro formas de cómo yo puedo obtener la ecuación de una recta bien pero aquí hay algo más importante ecuación general de la recta reducida a a su simétrica ¿Ya? ¿Por qué? en este caso yo voy a tener 5X más 7Y menos 9Z menos 11 12X menos 8Y más 4Z más 1 tengo la ecuación general lo que yo quiero es llevarla a esta forma esto que estoy repintando que es la forma simétrica yo quiero conocer un punto quiero conocer un punto de esa recta y quiero conocer sus números directores ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? despejo X y elimino Y de ese sistema de dos ecuaciones despejo X y elimino Y entonces aquí ya está despejado y fíjense que aquí el coeficiente de X en este caso tiene coeficiente 1 y es positivo por lo tanto yo por eso aquí factorizo el 44 y ese 44 lo paso como un quebrado doble ¿Ya? entonces tengo el valor de X luego el despejo X elimino Z lo mismo Y tiene que quedar aquí con coeficiente 1 y positivo Bien luego yo le digo X igual a X igual a X y los igualo las tres ecuaciones y ya formo la ecuación simétrica de la red ¿Ya? aquí lo multiplico por 11 por 1 sobre 11 para deshacerme de ese de ese quebrado doble y entonces ya tengo la ecuación simétrica de la recta yo puedo comparar con otra recta puedo obtener y puedo trabajar mejor donde el punto va a ser 0 menos 35 44 menos 81 sobre 44 y sus números directores son 11 32 y 31 entonces esta recta es la misma que hemos dado acá al comienzo igual que esta que está con verde ¿Bien? entonces esa es la ecuación simétrica reducida este general reducida a su simétrica también yo puedo despejar Y eliminar X despejar Y eliminar Z y luego decir Y igual a Y igual a Y también puedo trabajar despejar Z eliminar X despejar Z eliminar Y y luego digo Z igual a Z igual a Z bueno vamos a repasar todo esto dice aquí demostrar que la recta que la recta L1 es paralela a la recta L2 pero fíjense aquí tengo las dos rectas de esta primera no conozco nada para poder comparar porque la condición de paralelismo me dice que es que sus números directores son proporcionales entonces de esta recta L1 yo tengo que obtener sus números directores de la recta L2 yo conozco sus números directores que son 2 menos 3 3 ya esos son los números directores de la recta L2 pero de L1 como ustedes ven aquí no conozco entonces yo voy a transformar la ecuación general en su simétrica fíjense que aquí voy a despejar Y elimino X tengo acá despejo Y elimino Z entonces yo digo Y es igual a Y es igual a Y y por supuesto siempre pongo acá el valor de X primero ya luego el de Y y luego el de Z por lo tanto esa yo la puedo escribir de esta forma X menos 4 dividido entre 2 Y menos 0 dividido entre 1 fíjense que es lo que hago con ese Y Z menos menos 8 sobre 3 tengo el punto menos 4 0 menos 8 y los números directores tengo menos 2 1 y 3 ahora sí yo voy a comparar sus números directores los números directores de L 1 era 2 menos 1 3 de la L 2 que ya conocíamos que es este de acá y ya este de 2 era que ya conocíamos acá fíjense el mismo 2 menos 3 3 entonces lo único que tengo que hacer yo es comparar si son proporcionales fíjense de la primera ecuación K vale menos 1 de la segunda ecuación K vale menos 1 tercio de la ecuación 3 K vale 1 por lo que me dice no son paralelos ¿por qué? ¿por qué no son paralelos? ¿alguien me puede decir? porque no son proporcionales no son proporcionales el valor de K debe ser el mismo en las 3 ecuaciones ¿hola? ¿sí? el valor de K debe ser el mismo en las 3 ecuaciones ¿ya? en ese caso yo digo si son paralelos ¿ya? como son diferentes entonces no son paralelas ¿ya? y aquí vamos a poner una observación para que se terminen de entender en las 3 ecuaciones K debe ser el mismo o la misma será femenina o masculina no sé ¿ya? entonces no son paralelas y aquí yo le pregunto ¿serán ortogonales? no sé la condición de ortogonalidad es cuando sus números directores son la suma la suma la suma del producto de sus números directores es igual a 0 tampoco son ortogonales si no son ortogonales entonces no son paralelas no son ortogonales yo puedo encontrar la ecuación el ángulo de entre esas dos rectas esta ecuación de acá ya le hemos dado anteriormente ¿ya? lo único que reemplazo los puntos y yo tengo que tiza igual a 83 punto 46 grados muy bien aquí tenemos otro ejemplo allá la ecuación de la recta que pasa por el punto tengo un punto en el plano del punto P pero para ponerlo más bonito yo lo escribo así ¿ya? este es el plano YZ cuando X vale 0 cuando X vale 1 cuando X es 2 pero me interesa que es el plano YZ ¿por qué? porque aquí en esta ecuación no aparece X ¿no ves? entonces simplemente es un plano YZ X es una constante ¿bien? sabemos que ese plano tiene su ortogonal y nosotros podemos obtener esos números y como ya nosotros conocemos la ecuación del plano nosotros podemos encontrar estos valores A, B y C A como es para X es 0 B es 4 y C vale 7 entonces tengo los números directores de N bien para demostrar que la recta que pasa por el punto aquí 6 3 menos 2 es perpendicular o ortogonal al plano entonces yo voy a ver de que esta L y esta N son paralelas ¿sí? entonces si L y N son paralelas entonces yo yo voy a ver realmente si son si L es ortogonal al plano entonces ¿cómo encuentro la ecuación de esa recta? o por lo menos sus números directores de la recta que está con rojo yo me doy un punto genérico P y encuentro los números directores que van a pasar por el punto P0 ¿no? por el punto P0 entonces los números directores son X-6 Y-3 y Z más 2 ya yo tengo los números directores tanto de N como L por eso digo la recta L y N son paralelas entonces por condición de paralelismo vamos a tener de que X-6 es igual a K por 0 Y-3 es igual a K por 4 Z más 2 es igual a K por 7 entonces de aquí yo tengo que X vale 6 y aquí puedo acá no puedo despejar K porque K por 0 es 0 se me anula la K pero sin embargo acá tengo que igualar K es igual a K yo tengo una ecuación simétrica en función de Y y en función de K ¿no? como ustedes ven esta es la ecuación simétrica por lo tanto la ecuación de la recta es X igual a 6 que va sola es decir en el plano X igual a 6 yo tengo que Y-3 es igual a Z más 2 sobre 7 y esa sería la ecuación de la recta que contiene el punto 6 3 menos 2 ¿ya? cuyos números directores por supuesto van a ser este 0 4 y 7 ¿bien? entonces ya tengo la ecuación de la recta buscada esta es la ecuación de la recta que yo estoy buscando entonces no es más que este nosotros mantengamos los conocimientos que nosotros tenemos los ocupemos y nosotros ocupemos ya sea esa condición de paralelismo o esa condición de perpendicularidad que hemos dado anteriormente y les dije que era muy importante muy bien aquí vamos a repasar algo que nos va a servir mucho cuando estemos viendo las superficies en el espacio que son los planos paralelos ¿ya? como ustedes ven ahí este plano verde es X Y pero está cuando Z vale 0 este plano rojo esto es X esto es X esto es Y como ustedes ven Y yo voy a decir cuando Z vale 2 y X cuando Z vale B entonces fíjense son planos realmente paralelos igual sucede con estos planos paralelos que están cuando X es una constante sería YZ como el que teníamos hace ratito y lo mismo acá son planos paralelos pero para qué me sirven esto más adelante yo voy a tener una gráfica así bueno por ejemplo ¿no ves? ¿para qué me sirve eso? este yo voy a tener a ver vamos a tratar de hacer una gráfica bonita acá ¿no? 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 este es el valor de Z como ustedes ven tengo que delimitar bien mis ejes coordenados acá ¿no? menos Z estoy dibujando lo que se llama un paraboloide un hiperboloide de un manto que ya lo vamos a ver después cómo de dónde surge ese paraboloide ¿no? 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 Este dibujo se llama hiperboloide De un manto O de una hoja Pero fíjense ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle? Lo que yo quiero mostrarle Es que yo voy a tener aquí planos paralelos Por ejemplo, esta circunferencia que ustedes ven O este elipse que vamos a ver ahí Es cuando yo corto con el plano A esto yo le voy a llamar, este es en el plano Z0, yo estoy viendo Yo estoy viendo esa circunferencia o ese elipse ¿Ya? Si yo me voy más arribita Por ejemplo aquí En otro plano diferente Lo que yo voy a ver es esto ¿Ya? Por ejemplo, esto de aquí que sea el plano Z1, Z1 medio, por ejemplo Yo estoy viendo Fíjense qué es lo que yo veo Estoy viendo Otra circunferencia U otra elipse Que ya es más grandecita ¿Se dan cuenta, no? Esto es moverme Con respecto a los planos paralelos ¿Ya? Y fíjense que aquí Yo estoy poniéndole así Porque continúa ¿Ya? Continúa Los planos Eso va hasta el infinito ¿Ya? Por ejemplo Este plano de acá Yo voy a ver aquí una circunferencia Un elipse Por ejemplo Cuando Yo voy a tener el plano Z igual a A dos Por decir algo ¿Sí? Entonces yo estoy viendo Los cortes Es como si esté cortando Esa figura geométrica En el espacio Con planos paralelos Por eso es que es importante Que yo conozca esto La cuestión de estos planos ¿Sí? Fíjense estoy Moviéndome con planos paralelos Al eje Z Quiere decir El plano XY ¿No? Lo mismo sucede Pues acá abajo ¿No? ¿No? Aquí Yo tengo otra circunferencia O otra elipse ¿No? A eso yo le puedo llamar El plano Z Igual a menos un medio Por decir algo O menos un tercio Y así Sucesivamente Para eso es que nosotros Vamos a trabajar Con los planos Paralelos ¿Ya? No siempre el plano XY ¿Ya? Si no En el Puedo yo verlo En el plano XY Puedo verlo En el plano YZ Puedo hacer mis cortes Así como Lo vemos acá En el plano YZ O en el plano XY ¿Ya? Bien ¿Se entiende eso? ¿Para qué yo necesito Después los planos Paralelos? Estos son planos Paralelos Disculpe Ingeniera Me perdí un poco Ya No lo logro La verdad que no lo logro Distingir Ya ¿Qué? ¿En ese dibujo O en el de atrás? En este mismo El concepto En sí Es para recapitular Nomás Ya El concepto En sí es que yo Me manejo Con planos paralelos ¿Ya? Si yo tengo Por ejemplo Si Z Vale 0 Yo voy a tener En el plano XY Una elipse O una parábola O perdón O una circunferencia Más chica Si Z Vale 1 Mi tamaño De esa circunferencia O de ese elipse Va a ser más grande Lo ven ¿No ven? Si Z Vale 2 La circunferencia Va a ser O la elipse Va a ser más grande Entonces Fíjense Que cuando yo estoy Cortando En los diferentes Planos Yo le voy a decir ¿Qué pasa Cuando yo tengo El plano XY Ahorita vamos a A ver Mejor vamos a darle Un ejemplo Concreto Por ejemplo Si yo tengo X cuadrado Más Y cuadrado Menos Z cuadrado Es igual A 1 Ya Ahí tengo la ecuación De una superficie Esta es la ecuación De una superficie En el espacio ¿Ya? Yo quiero ver Cómo se generó Esa superficie En el espacio Yo quiero verla ¿Qué pasa Si Z Vale 0? Es decir Quiero verla En el plano XY Como lo vemos Acá En el plano XY Todas esas circunferencias Todas esas elipsas Están en el plano XY ¿Ya? Pero yo quiero Específicamente Cuando Z Vale 0 Entonces ¿Qué voy a ver En el plano? En el plano Yo voy a ver Esto Y esta es una Circunferencia De radio 1 ¿Pero qué pasa Si Z Es igual a 1 medio? Entonces fíjense X cuadrado Más Y cuadrado Menos 1 cuarto Es igual a 1 Entonces Yo voy a tener X cuadrado Más Y cuadrado Esto es igual A 5 cuartos ¿Cierto? Por lo tanto Aquí tengo Una circunferencia De radio Este Raíz De 5 Sobre 2 Que va a ser Mayor a 1 ¿Sí? Y así sucesivamente Por eso es que Yo estoy Estoy viéndolo Desde diferentes Planos ¿Qué es lo que Obtengo Cuando yo Corto Con este plano Por ejemplo Con ese plano Z igual a 1 medio ¿Qué es lo que Obtengo En el plano X Y? ¿Qué es lo que Veo? ¿Qué es lo que Veo? Justamente Eso es lo que Me interesa ¿Ya? Entonces Voy a tener Algo así ¿Qué pasa Si Z es igual A 1 Voy a tener X cuadrado Más Y cuadrado Menos 1 Es igual a 1 Voy a tener X cuadrado Más Y cuadrado Es igual a 2 Esto es una Circunferencia De radio Igual a la raíz De 2 ¿Cuánto es la raíz De 5 Sobre 2? A ver si me lo Calculan Sale 1,11 Redondeando 1,2 Y la raíz De 2 Es 1,41 ¿No? Bien Entonces Fíjense Cómo va Creciendo El radio En este Ejemplo Cómo va Creciendo El radio ¿No? ¿Qué es lo que Estoy viendo Acá? Que aquí En Z0 El radio Vale 1 Aquí el radio Vale 1 Aquí el radio Vale 1,11 Aquí el radio Vale 1,41 ¿No? Bueno ¿Ya? Entonces Yo voy obteniendo En esos planos Paralelos Yo voy obteniendo Diferentes Circunferencias Con diferentes Radios ¿Ya? Y normalmente Este más Este más después Por ejemplo Yo le voy a decir Bueno Esta Este para Hiperboloide Este se corta Con un cilindro De radio Tanto Entonces Ustedes tienen Que ver Este Justamente Cómo cortar Ese paraboloide Con ese Este y en ese plano ¿Ya? Y en ese plano ¿Ya? Bien Entonces Para eso Es que yo tengo Los planos paraleles ¿Ya? Que es lo que me interesa Que tomen ese concepto ¿Ya? Muy bien Este Bueno Con esto Terminamos nosotros La parte De lo que es Geometría Analítica En el Espacio Un repaso De lo que Yo les había prometido Porque Eso es lo que Nosotros Vamos a Este Vamos a Ocupar En mucha De nuestra Teoría ¿Ya? Bien Este Vamos a Avanzar Un poquito Acá El tema De Lo que son Las Un ratito Voy a ver Si Las funciones Creo que me voy a ir No sé si se lo pasé A la A la plataforma Porque ya les pasé Todo esto A la plataforma Ya Vamos a ir A ese archivo Está en la Plata Forma Ya De aquí Empieza nuestra Materia Joven Funciones De varias Variables ¿Ya? Todo eso De allá Entra Voy a tomar Examen De todo Lo que hemos Avanzado Pero Prácticamente En el avance De la materia Es desde aquí O sea En el programa Analítico La materia Es desde aquí ¿Ya? Perfecto Entonces Yo voy a ver Funciones ¿Alguien me puede Definir Qué es una función En cálculo Uno? Si yo digo Y Es igual a F de X ¿Cuándo Esa Y Igual a F de X Una función Hola Hola Cuando cumple Existencia Unicidad Cuando cumple Existencia Unicidad Perfecto Perfecto ¿Ya? Esa función Y Igual a F de X Es una Relación ¿Ya? Que verifica Existencia Y Unicidad Perfecto Es la mejor Definición Que nosotros Tenemos Y que nunca Nos vamos a olvidar Bien Pero Fíjense Existencia Unicidad Cuando nosotros Estamos hablando De Ya Funciones Con más Variables Como en Este Caso Yo Voy a Tener Esta Función Ya no Y Igual a F de X Si no No Este Z Igual a F de X Y Lo Mínimo Que podamos Tener Porque yo Puedo Manejar 3 4 5 10 Variables No Interesa Es la Misma Teoría ¿No? Aquí Yo Digo Si a Cada Par De valores X Y De dos Variables X Y Y Que son Independientes Una de Otra Simplemente Estoy Manejando Este concepto De que X Y Son Variables Independientes Porque ya No Tengo Acá Cuando yo Digo Y Es Igual A F De X Yo voy A tener Una Sola Variable Independiente Yo Le voy A decir Si para La Variable Independiente X Para Cada Valor De la Variable Independiente X Le Corresponde Uno Y Solo Un Valor De la Variable Independiente Y Entonces Yo digo Que Y Es Una Función Y Entonces Pero Aquí Como Ya Son Dos Variables Independientes Yo voy A decir Para Este Par De Valores X Y Si yo Le Digo Independiente Independiente Una de Otra Tomadas De Cierto Campo De Definición O Campo De Su Variación Ya Le Corresponde Un Valor Determinado De La Magnitud Z Le Corresponde Uno Y Solo Un Valor De La Magnitud Z Se Dice Que Z Es Una Función De Dos Variables Independientes De X Y Definida En El Campo D Es decir Que Z Es Igual A F X Y ¿Ya? Bien Cuando Yo Estoy Diciendo Si A Cada Par De Valores X Y Aquí Estoy Involucrando A La Existencia ¿Por Qué? ¿Qué Me Dice La Existencia? Cuando Yo He manejado Cálculo Uno Si es mi Producto Cartesiano A por B Y dentro De ese Producto Cartesiano Yo He Graficado Esa Función O Esa Relación Fíjense Fíjense Cuando Yo Trace Una Recta Vertical Acá No Corta La Gráfica Entonces No Cumple Existencia ¿Si? Si yo Esa Recta Vertical Además A ver Aquí vamos A hacer Otro Ejemplo Vamos A repasar El concepto De cálculo Uno Este es mi Producto Cartesiano A por B Si además Yo tengo Esto De aquí Esta es Mi Función Yo le Digo Cumple Existencia Cumple Existencia Si Porque Toda Recta Vertical Que pase Por A Corta La Gráfica Yo Por eso Dije El dominio De la Función Es igual Al conjunto A Todos Los valores Del conjunto A Deben Estar Involucrados Por eso Dice A Cada Para Todo Ya Para Todo Valor De X Y Entonces Eso es Existencia Que Todos Los valores Que están Tomados De cierto Campo De su Variación O Cierto Campo De definición Puede ser Dominio Porque El dominio Va A A A La Existencia Nosotros En cálculo Uno Encontramos Dominio Justamente Para Encontrar Ese Conjunto A Que Es el Conjunto De partida Y Para Hacer Cumplir Existencia Por eso Dice Si todos Los valores De Que están Involucrados En ese Dominio Ya Entonces Esa Existencia Le corresponde Un solo Valor Porque La corta En un solo Valor De Y Aquí Le corta Un solo Valor De Y Eso Es Unicidad ¿No? Entonces Le corresponde Un Valor Aquí Aquí Tengo Involucrada La Unicidad ¿Ya? Entonces Como ustedes Ven En ese Texto De ahí Yo Estoy Haciendo Prevalecer La existencia Y la Unicidad Aquí Dice Otra Definición Si F Es un Conjunto Es un Subconjunto De una Relación Aquí Esto No es No es Los Reales Si no Es una Relación Y F Es un Subconjunto De A Por B Porque Yo sé Que la Relación Es un Subconjunto Del Producto Cartesiano A Por B ¿Ya? Se dice Que la Relación R Es una Función Si cumple Existencia Unicidad Entonces Aquí La Señorita No Me Erró Cuando Me Dijo Bueno Cumple Existencia Unicidad ¿Ya? Por lo Tanto Yo Voy a Hacer Prevalecer Ese concepto De Existencia Unicidad Y Lo que Yo les Comenté Anteriormente Nuevamente Voy a Repetir Para que Me entiendan Mejor Si En el Cálculo Uno Este Es mi Producto Cartesiano A Por B Y Aquí Esta Es mi Relación ¿Cumple Existencia? ¿Cumple Unicidad? Cumple Existencia No Unicidad ¿Al revés? Al revés Si al revés Aquí Aquí cuando Yo trazo Esa recta No la No la corta ¿Cierto? Entonces No existencia Cuando yo Trazo Esta recta De acá Yo veo Yo veo que La corta En un Solo Punto Entonces Ahí yo Le digo Si Cumple Unicidad Muy bien Si yo Tengo Algo Así ¿Cumple? ¿Cumple Unicidad? ¿Ese es mi Producto Cartesiano A por B ¿Ya? Yo le digo ¿Cumple Existencia? Sí Cumple Existencia Sí Cumple Existencia ¿Pero ¿Qué no Cumple? Unicidad Unicidad ¿Por qué No cumple Unicidad? Porque Tres puntos Tres puntos ¿Cierto? Fíjense Que ese Es el mismo Concepto Que yo Voy a manejar Acá Aquí Yo tengo Un ejemplo Que le digo Es una esfera Y la ecuación De la esfera Es esta ¿Ya? Su esfera Es ecuación Con centro En cero Cero Y radio R ¿Ya? Yo puedo Despejar Z Z Igual a Más menos La raíz De R Y cuadrado Menos X Y cuadrado Más Y cuadrado Despejando De esa ecuación Que yo he Marcado Ahí con azul Yo puedo Despejar Z ¿Ya? Entonces Yo les pregunto Fíjense Cuando yo hablaba Ya de un Campo Campo De definición Yo estoy Hablando De esto De aquí Estoy hablando De ese Campo De definición ¿Qué quiere Decir? Que como ustedes Ven aquí He dicho Campo De definición Y ese Campo De definición No es Más Que La ecuación De la Circunferencia Que es Proyección De esa Su pelotita De fútbol En el piso Por ejemplo Si usted La ve A ver Imagínense Una pelotita De fútbol ¿Ya? Esa pelotita De fútbol Usted la tiene Ahí En medio De su cuarto Si la proyecta En el piso ¿Qué es lo que Ve la sombra De esa pelotita De fútbol En el piso? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Ve? Fíjense Que ve Justamente Eso que yo He coloreado Ahí con azul ¿Sí? Si usted La ve Sobre la Pared Allá Y la Proyecta Por ejemplo La sombra Sobre una De las Paredes De su Cuarto También va A ver La misma Pelotita Si la Proyecta Sobre La otra Pared Que tiene Al otro Lado También va A ver Esa Pelotita De fútbol ¿Cierto? Esa Esa Circunferencia Entonces Ese es Mi campo De definición O lo que Más adelante Yo le voy a Llamar Dominio De la Función Pero aquí Va a ser Un dominio De la Función En el Plano X Y Ya no En la Recta De los Reales Como Cuando Nosotros Veíamos Acá En cálculo Uno Porque Aquí Esto De aquí Es la Recta De los Reales Esto De aquí Es la Recta De los Reales Y El Dominio Por supuesto Es esta Partecita De aquí ¿Cierto? Entonces En todo el Plano Cartesiano XY Usted Lo que Va a Ver Es lo Que Está Ahí Con Este Con 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 Azul Proyección Sobre el Plano XY ¿De quién? De esa Superficie En el Espacio De esa Superficie Que yo Le llamo Esfera ¿Ya? Entonces Yo les Pregunto Fíjense Ustedes Saben Y esa Pelotita De fútbol Es una Esfera ¿Cumple Existencia? ¿Cumple Unicidad? Cuando yo Encuentro Ese Campo De definición Que es Esto Que está Aquí Con Azul Ya no Hay problema De la Existencia ¿Bien? Ahora yo Quiero verificar La Unicidad Yo les Pregunto ¿Cumple Unicidad? ¿Cumple Unicidad? ¿Qué dicen? No No Cumple No Cumple Porque fíjense A ver Supóngase Que ya Usted Tiene Esa Proyección O Esa Sombra En el Piso Y usted Tiene Una Flecha Perpendicular Al piso Que me Va a Cortar A la Imaginariamente Por supuesto Me va a Cortar A esa Esfera Como Ustedes Ven Acá Me Corta Aquí Y me Corta Acá ¿No? Entonces Vemos Que si Trazamos Una Recta Perpendicular Al Plano XY Esto Por supuesto Es el Plano XY Esa Circonferencia Más Todo lo Adentro Perpendicularmente Ahí Vemos que Trazamos Esa Recta Que es Perpendicular A ese Plano Este Por ejemplo Aquí en el Punto P Del Plano Y vemos Que no Cumple Unicidad Porque la Corta En dos Puntos ¿Ya? Entonces Ya tenemos De cálculo Uno Nos traemos Justamente Ese concepto De Lo que Es Existencia Y Unicidad ¿Ya? Bien Pero Fíjense Esta Partecita De acá De arriba De la Circunferencia Esto De acá Esto De aquí Lo de Arriba Se llama Z Igual A Más La Raíz Esta Raíz De acá Y Esta Partecita De aquí De abajo Fíjense Toda Esta Región De acá Se llama Z Igual A Menos La Raíz De Porque Aquí Es Más Menos Bien Para Que Sea Función Esa Relación Que Tengo De la Mitad Para Arriba La Corto Justamente Por La Mitad De la Mitad Para Arriba Es Positivo Ahí Está El eje De Coordenado De la Mitad Para Abajo Es La Parte Negativa ¿Ya? Entonces Yo Aquí Simplemente He Tomado Como Ustedes Ven En El Dibujo Esta Parte De Arriba Yo Lo Marco Así Un Poquito De Esa Circunferencia De Esa De Esa Parte De La Superficia ¿Ya? Entonces Por eso Es que Si yo Estoy Tomando La Parte De Arriba Ya Yo Tomo El Signo Más Cuando Yo Despejé De La Ecuación De La Esfera La Variable Z ¿No? Fíjense La Proyección Es La Misma Lo Mismo Va A Ver Si usted Tiene La Parte De Arriba Lo Mismo Va A Ver En El Piso Cuando Lo Proyecte En El Piso ¿Ya? Entonces Cuando yo Toma Un Punto P Ahí Dentro De Esa Circunferencia Del Piso Ya Cuando Yo Hago Esto Cumple Existencia Cuando Encontramos El Dominio O El Campo De Definición Que Es El Dominio De La Función Que Es La Proyección Sobre El Plano XY Dominio De La Función Es La Proyección O Sombra De La Superficie En 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 Plano Del Piso Que Es El Plano XY Cuando Z Vale Cero ¿Ya? Que Sería La Mayor La Mayor Circunferencia Cuando Z Vale Cero Ahí En Ese Plano ¿Ya? Entonces Ya Cumple Existencia No Nos Preocupamos Por Eso Pero ¿Será Que Cumple Unicidad? Si Fíjense Que Cuando Trazamos Una Recta Perpendicular A Esta Que Está Con Verde Vemos Que Solamente La Corta Aquí Ya No La Corta En Dos puntos Entonces Vemos Que Si Eso Ya Cumple Unicidad Cumple Unicidad Entonces Esa Mitad De La Esfera Es Una Función La Esfera Completa Es Una Relación No Es Función ¿Ya? Bien Ahora Yo les voy A preguntar Hola Hola Un ratín Un ratín Ahora Yo les voy A preguntar De Este De Acá Aquí Yo tengo Un dibujito Yo les pregunto Fíjense Aquí Me olvidaba Voy a hacerlo Con otro Colón Este El El Punto Cero 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 ¿Ya? Yo les pregunto Es Función Es Función Fíjense Aquí Por supuesto Que cuando Proyectamos Vamos a tener Una circunferencia Pequeña Otra Más Grande Otra Más Grande Otra Más Grande Yo por eso Voy a decir Que el dominio O el campo De definición Son Todo el plano Cartesiano ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto De acá Este Todo el plano Cartesiano Porque van Creciendo Y esto De aquí Me dice Que va Hasta el infinito ¿Ya? Yo le pregunto Pero hay una Pregunta Clave Esa Gráfica Que yo he hecho Ahí ¿Es función? No No es No es ¿No ven? Porque cuando Yo De cualquier Punto Aquí del Plano Cartesiano Tú pones De acá De aquí Para que se vea Mejor Yo le paso Una flecha Por aquí Vemos que la corta Aquí y la corta Acá ¿No ven? ¿No ven? Entonces Todo eso Que Si bien yo puedo Hacer la gráfica En el espacio Pero No todas Van a ser Funciones ¿Ya? Y es por eso Que nosotros Vamos a manejarlo Con la definición De lo que es Una función Esa no es función Tampoco Pero si tomo De aquí Hacia arriba ¿Es función? ¿O de ahí Hacia abajo Solamente la mitad? Sí Sí Es función Es función Es función ¿Cierto? Es función Es función Bien Yo quería mostrarle Para que nosotros Estemos manejándonos Un poquito Con Con Ese concepto La primera gráfica Que nosotros Hicimos Cuando estamos Empezando La materia Yo tengo Mi superficie En el espacio Es decir Es decir Mi lámina curva En el espacio ¿Ya? Z igual a Fx Se llama superficie En el espacio Es decir Que z igual a Fx Es la reunión De los puntos En el espacio Que satisface Dicha ecuación Satisface Esto de acá ¿Ya? Eso se le llama Gráfica De la función O superficie De la función Entonces Como ustedes ven Nosotros Esa superficie La proyectamos En este plano Eq Y en el plano Eq Y nosotros Vamos a ver esto Que se llama Campo de definición O dominio De la función A esto de aquí Que yo voy a marcar Con color verde Se le llama Frontera Del campo De definición ¿Ya? Entonces A ese campo De definición Le vamos a llamar Como les digo Dominio De la función Ahora A los reales Al cuadrado Le corresponden Los reales A x y Le corresponde Z ¿Ya? Bien ¿Pero qué es Dominio de la función? Fíjense Si yo tengo Una teoría Que ojalá La entiendan A mi letra Dice El conjunto De los pares x y De los valores x y Para los cuales Está definida La función Z ¿Por qué Yo digo Está definida? Porque yo puedo Tomar un valor Acá Supóngase Que acá Cuando yo trazo Una vertical Pues no la va a cortar Pues no No va a cortar Esa Esa gráfica Por eso es que Yo voy a definir Valores aquí Adentro Por eso A eso Yo le llamo Dominio ¿Ya? Para los cuales Está definida La función Z Se llama Dominio de función O dominio de existencia De la función Por eso dice Dominio de existencia Porque justamente Estoy buscando Esa región Del plano Que Este Me haga Cumplir existencia Para decir Si o si Esa es una función El dominio Puede ser Interpretado Geométricamente Si cada par De valores X,Y Lo representamos Mediante un punto En el plano XY El dominio De la función Será representado Por el conjunto De puntos En este plano A este conjunto De puntos Llamemos También el conjunto De puntos Del dominio ¿Ya? En particular Dice Todo el plano Cartesiano Puede ser Dominio De la función Todo el plano Cartesiano Puede ser Dominio De la función También También este Dominio Puede estar Constituido Por partes Del plano Limitado Por curva La línea Que limita El dominio Se llama Frontera Lo que ya Les marqué Hace ratito Se llama Frontera Los puntos Que no Pertenecen A la frontera Se llaman Puntos Interiores Del dominio Todo Dominio Conformado Solo por Puntos Interiores Se llama Dominio Abierto Un dominio De la función Que incluye Además Fronteras Se llama Dominio Cerrado Repasemos Este Todo dominio Conformado Solo con Puntos Interiores Aquí le llamamos Puntos Interiores Aquellos Que no Están Sobre La frontera Ya Entonces Se llama Dominio Abierto Es un dominio Que además Incluye Su frontera Tiene Los puntos Interiores Y además Incluye Su frontera Se llama Dominio Cerrado Bien ¿Cómo Encuentro Un dominio De esta Función De aquí Si ustedes Ven Hace ratito Nosotros Hemos dibujado Z Es igual A más La raíz De R Cuadrado Menos X Cuadrado Menos Y Cuadrado Hemos dibujado La parte Superior De la mitad De la esfera Donde el radio Aquí en este caso Vale uno Entonces Pero ¿Cómo Encontramos Analíticamente De ese dominio Nosotros vamos A recordar Esto De acá Vamos a recordar Eso de ahí Que son las restricciones Que nosotros Teníamos Para encontrar Este El Dominio De una función Que nuevamente Nosotros vamos A buscar Esos números Reales Pero ya no Busco ese Valor real Sino voy a buscar Puntos reales ¿No? Entonces Fíjense Si yo me Tengo aquí A este Primero Yo digo El subradical Debe ser Mayor o igual A cero ¿Ya? El subradical Debe ser Mayor o igual A cero Estoy haciendo Valer Esto de aquí Analíticamente Ya lo tengo Pero Yo quiero Obtener No La gráfica De la Función O la gráfica De la relación Quiero tener La representación Geométrica Del dominio ¿Ya? Entonces Fíjense Si esto Lo multiplico Por menos uno Voy a tener Positivo Positivo Y el menos uno Cuando yo Lo multiplico Por menos uno Cambio El sentido De la desigualdad Entonces Esta ecuación Es la misma Que esta de acá Pero A mí me enseñaron En cálculo uno O en el colegio A hallar Desigualdades Cuando solamente Tengo una sola Variable Por lo tanto Aquí Me voy a valer De un modo Diferente De cómo resolver Esa desigualdad Yo le voy a hallar Su frontera ¿Cuál es la frontera? Es la línea Que limita El dominio ¿Ya? Y para encontrar Su dominio Su frontera Esto que está aquí Yo lo igualo No digo mayor O menor Sino lo igualo A uno ¿Ya? Entonces Cuando yo lo igualo A uno Yo estoy hallando Esto de aquí La frontera Pero serán Los puntos Porque yo puedo Hallar esa frontera Así Pero eso no es Toda la sombra ¿Cierto? Puede ser Los puntos Que tengo afuera O puede ser Los puntos Que tengo aquí adentro Como ustedes Lo ven acá Porque la frontera Simplemente Es una frontera Es la línea Que me limita El dominio Nada más ¿Ya? Entonces Como yo sé Que es adentro O afuera Ya Fíjense Yo voy a elegir Un punto Verificando Yo voy a tomar El punto Cero Cero ¿Qué quiere decir? Si equivale cero Y vale cero Yo lo voy a reemplazar En la desigualdad En la desigualdad Me dice Que es x cuadrado Más y cuadrado Debe ser menor Igual a uno Cero al cuadrado Más cero al cuadrado Es menor Igual a uno Cero es menor Igual a uno ¿Sí o no? Sí 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 Cuando yo me respondo Entonces ¿Qué quiere decir? Que ese punto Está formando Parte del dominio Entonces Sería la frontera Más todos los puntos Que están Ahí adentro De esa frontera Bien Yo le puse aquí Dominio cerrado ¿Por qué es un dominio Cerrado? Porque además De estos puntos Interiores Que tengo acá Además de cualquier Punto de estos Que se llaman Puntos interiores Del dominio Incluye su frontera Porque dice Menor o igual Entonces Por eso se llama Dominio Cerrado Bien Bien ¿Está entendiendo Hasta ahí? Sí Ingeniero Perfecto Entonces Ya estamos Aprendiendo A encontrar Dominio De la función ¿Ya? Muy bien Este La próxima clase Ya me quiso Borrar Como ustedes Ven aquí Creo que hay Algún error En alguno De estos ejercicios Que tengo acá Creo que es en este No sé En uno de ellos Hay un error ¿Ya? Este Pero Fíjense Aquí ya yo Estoy encontrando Dominio Y estoy Graficándolo Ese dominio Acá también Todo eso Yo prefiero Que lo volvamos A hacer ¿Ya? Y eso Me van a disculpar Ahorita Tengo que retirar Un ratito ¿Ya? Tengo Que Mandar unos Archivos A la carrera Y Por eso Me voy a tomar Unos Unos Minutitos Porque enseguida Tengo Nuevamente Clases ¿Ya? Entonces Esto de aquí Ya también Está en la Plataforma ¿Ya? Ustedes pueden Ya hasta ahí Ya pueden leerlo Si ustedes quieren Pueden leer ¿Ya? Y si son más valientes Ya lo pueden leer Hasta más atrás ¿No? Es decir Ya di la definición Lo único que son Estos ejercicios Vamos a hacerlo Todos estos de nuevo Y vamos a seguir Practicando Lo que es dominio De la función ¿Ya? Cuando yo digo Dominio de imagen Es un poquito Más complicado Ya les voy a decir ¿Por qué? ¿Ya? Bien Entonces Este Tenemos esto En la plataforma No se olviden De decir Bueno Quedamos ahí ¿Ya? Porque a veces Me confundo Con Con el otro Cálculo 2 Que Que tengo Que es de tecnología Entonces Este Vamos a ir Trabajando ¿Ya? La próxima clase Netamente Vamos a ver Dominio de la función Práctica 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 De dominio de la función ¿Ya? Y algo de dominio De imagen Por supuesto Ahora Este ¿Les hablé Del GeoGebra Jóvenes? Ingeniero Ingeniero ¿Ya lo Ya lo Bajaron? Sí Ahora Vayan a aprender A usar el GeoGebra Ya porque Ya en la próxima En la otra Ya vamos a De aquí a Pasando una clase Ya vamos a Trabajar con el GeoGebra ¿Ya? Bien Entonces Este Todo esto Que ustedes vean Vayan trabajando Por ejemplo Aquí fíjense Ya yo tengo Si ustedes lo configuran Bien su GeoGebra Aquí yo Tengo la mitad De un De uno Superficie Que se llamaba Paraboloide Paraboloide Este No Se llama elipsoide Ya la mitad De un elipsoide Ustedes van a ver En su GeoGebra Ese dibujito De ahí ¿Ya? Bien O pueden ver Ese dibujito De ahí Esa silla De montar Esa silla De montar Si ustedes Meten A su GeoGebra Esta ecuación De aquí Van a ver Esta silla De montar ¿Ya? Entonces vayan Un poquito Medio Dañineando Y viendo Este Cómo utilizar El GeoGebra ¿Ya? Y por supuesto Vayan repasando Todo lo que nosotros Hemos avanzado Que ya se viene Yo Dios mediante Mañana Sábado Voy a Subirle Ya el práctico ¿Ya? Bueno Ok Gracias jóvenes Nos vemos El A ver Escúchenme El miércoles Vamos a ser Virtual Y el viernes Vamos a ser Presencial ¿Ya le hemos hablado De eso ¿Sí o no? Sí ingeniera Ya se habló Ya Entonces el miércoles Nos vemos virtual Todavía Y el viernes Nos vamos a ver Presencial Para que nos conozcamos ¿Ya? Ok Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias ingeniera Hasta luego Gracias ingeniera Gracias Gracias.